Familias jalapeñas disfrutaron del Festival Patrio organizado por el Gobierno de Veracruz, el cual forma parte de las festividades por la celebración de los 206 años de la Independencia de México, por lo que todo este mes de septiembre, en punto de las 18 horas, podrá acudir a la Plaza Lerdo a disfrutar de estas actividades. Con música, baile y folclor mexicano, los asistentes pudieron disfrutar de la participación de diferentes grupos artísticos, como el Ballet Folclórico del Gobierno del Estado y la banda Filarmónica San Miguel, proveniente de Acayucan. Música 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 Música